Bien, volvemos al conflicto en Medio Oriente con lo que pasa con nuestros compatriotas. Hay un cuarto vuelo humanitario ya que se realiza hoy para evacuar a chilenos y chilenas desde la zona afectada por el conflicto palestino-israelí. Desde donde hasta este momento, 209 compatriotas ya han sido evacuados. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el general de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, Andrés Leiva, jefe de la Operación Aérea de Vuelo Humanitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Carla. General, a ver si nos puede contar cómo se han ido planificando estos vuelos. Entendemos que ya estamos en el cuarto. A ver si me puede contar de esto en particular, de qué se trata la operación de este cuarto vuelo que busca evacuar a los chilenos de la zona del conflicto. Por supuesto, Carla. Esto lo venimos planificando hace días, desde el día domingo que fue ya que comenzamos a trabajar este proceso de planificación. Y lo primero fue llegar al sector donde se está produciendo el conflicto, llegar a Israel lo más rápido posible. Para eso hicimos una serie de coordinaciones para poder llegar con nuestro avión allá, porque te recuerdo que tenemos que cruzar bastantes sitios por donde tenemos que pedir permiso para cruzar con un avión de Estado. Eso lo hicimos, yo creo que en un tiempo récord, menos de 24 horas ya estábamos despegando. Y lo que viene a posterior es el cálculo de la cantidad de gente que teníamos que sacar. Eso es directamente un tema que fue en evolución, porque partieron alrededor de 100 personas que teníamos que sacar, evacuar desde Israel. Pero al día siguiente, llámosle el día martes, ya teníamos cerca de 400. Hoy día eso va a ir cambiando, porque hay gente que ha tomado vuelos comerciales, porque el aeropuerto de Israel, Ben Gurion, sigue teniendo vuelos comerciales. Por lo tanto, eso ha ido disminuyendo un poco la presión de la cantidad de gente que tenemos que evacuar. Y hoy día nos encontramos realizando el cuarto vuelo, y de acuerdo a la información que tenemos con Cancillería, sería el último vuelo evacuado desde Israel, que estamos pronosticando sacar 77 personas desde Tel Aviv. Ya, este vuelo va a Tel Aviv, eso le iba a preguntar. Tel Aviv ha sido uno de los lugares donde ha habido estos ataques por parte de Hamas. ¿Se considera ese un espacio aéreo en conflicto? ¿Qué complejidad tiene también llevar vuelos humanitarios? En este caso, una zona donde hemos visto que también hay una afectación enorme y donde también hemos tenido muchos ataques. Sin lugar a dudas, Carla, que es un lugar con alto riesgo, producto que está inserto en el conflicto. Recuerda que la distancia que tiene Tel Aviv con la franja de Gaza no son más allá de 50 kilómetros. Por lo tanto, el alcance que puedan tener los cohetes que lanzan desde la franja de Gaza pueden impactar sectores cercanos al aeropuerto. Pero ellos tienen su sistema antiaéreo Iron Dome que les permite tener una cobertura en la zona y con casi un 90% de efectividad. Por lo tanto, más las otras medidas de mitigación que tienen ellos, los cielos de alguna manera se mantienen libres para poder transitar. Obviamente con un riesgo, pero minimizado para poder continuar las operaciones tanto internacionales como las operaciones de rescate que estamos realizando nosotros como otros países. General, ¿y ahí se hace alguna coordinación entre ustedes, desde la Fuerza Aérea chilena, con las autoridades aeronáuticas, por ejemplo, de Israel, del aeropuerto de Tel Aviv, para saber por qué espacio, por qué ruta es más seguro ir, por ejemplo? Porque no debe ser fácil entrar a un lugar de conflicto y me imagino que hay que tomar todos los resguardos. Así es, lo hemos tomado. Por tranquilidad de todos nuestros compatriotas, sí lo hemos tomado. Nosotros tenemos una embajada y tenemos un agregado aéreo que está trabajando en este minuto con ellos. Nosotros enviamos los planes de vuelos con la ruta que nosotros pretendemos realizar por sugerencia previa y algunas veces esa ruta es modificada en función de la situación que se esté viviendo. Por lo tanto, siempre el gobierno de Israel nos va a dar la ruta más segura para poder aterrizar en Mengurión. Así que por eso siempre disminuimos al mínimo posible el riesgo de esta operación. ¿Y esos cambios se han tenido que hacer en la planificación o ya en un vuelo en marcha? Donde les digan, no, por aquí es peligroso, aquí podrían tener algún problema. No, gracias a Dios, toda la planificación previa, antes del último despegue del tramo, vale decir que en este caso desde Atenas, siempre hemos mantenido la ruta que hemos planificado. Gracias a Dios no hemos tenido inconvenientes. Ya, General, ¿están llevando a las personas hoy día desde Tel Aviv a dónde? Porque hemos visto gente que está en Grecia y vemos a otro grupo de compatriotas en Madrid y que desde ahí esperan poder retornar a nuestro país. En este caso del cuarto vuelo, ¿cuál es la ruta establecida? Carla, inicialmente con la Cancillería nosotros programamos el rescate lo más rápido posible, sacar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Fue por eso que la Cancillería decidió que Atenas era el lugar indicado. Por eso que los primeros evacuados fueron a Atenas, hicimos dos grupos, llegando a una cantidad, el primer grupo fue de 80 y el segundo de 51 personas, 131 personas que llevamos a Atenas. Y ahora el vuelo que estamos realizando con estos 77 que están programados se van a España. Mientras estamos planificando un vuelo con un segundo avión, sí, también a Madrid. Y este segundo avión que tenemos en el sector, que es un 630, está despegando en unos momentos más desde España a Atenas para evacuar a todo el personal que se encuentra en Atenas para llevarlo a Madrid. El centro de operaciones principal va a ser en Madrid. Ya, y desde Madrid, los chilenos que estén ahí deberían retornar también en aviones de la FACH. En el fondo el regreso a casa también lo hacen ustedes o ahí también opera la posibilidad de subirse a vuelos comerciales. Hay gente que entiendo que tenía pasajes aéreos también para estos días, hay gente que estaba en un viaje de turismo, que después pensaba salir de la zona de conflicto e ir a otros países, Italia, España, Francia. ¿Cómo va a ser el regreso a casa? Sin duda, Paquera, todos los chilenos que estuvieron en el lugar ha sido muy conflictivo y muy problemático poder tomar una decisión de qué hacer. Y eso es verdad. Pero nosotros como institución nos comprometimos a evacuar lo antes practicable a toda la gente de Israel, que es lo que estábamos haciendo en combinación con Cancillería. Por lo tanto, ya el proceso de evacuación va a ser concluido con el concepto de sacar a estos últimos 77 chilenos de Tel Aviv. Y el resto de lo que viene a continuación es cómo todos los chilenos que hemos evacuado van regulando ellos sus propios pasajes y quienes determinan a través de Cancillería quieren regresar con los vuelos de la Fuerza Aérea a Chile. Eso es una cifra que va variando minuto a minuto porque muchos toman la decisión de irse en vuelos comerciales o continuar su viaje en Europa, cosa que va variando. Entonces, es un número que nos ha ido cambiando todos los días y a cada hora. Por lo tanto, por en cuanto, la Fuerza Aérea se compromete a sacarlo primero a todos los chilenos de Tel Aviv y luego realizar los dos vuelos que tenemos planificados inicialmente desde Madrid a Santiago. Ya. General, yo me imagino que todo esto está en desarrollo y ninguna decisión debe estar 100% a firme, digamos, porque hay una evolución propia del conflicto. Habrá compatriotas que hoy día viven en estos lugares que no quieran salir de ahí, por ejemplo. Otra gente que quiera permanecer por distintas razones o que tenga que permanecer. Usted me hablaba ya de este cuarto vuelo y me decía que hasta ahora, por la información con la que cuentan en la FATS, sería el último. Eso no quiere decir que no pudiera haber más vuelos humanitarios después, ¿no? Leí en algún lugar que, de todas maneras, se iba a dejar alguna aeronave disponible si es que se necesitaba hacer alguna otra evacuación urgente de emergencia. El avión 737, que es el primero que llegó al sector, es el que estaba, se considera que es el que va a permanecer en Europa realizando todos los movimientos. Pero esto quedaría finalizado el día de hoy, trasladando a todos los chilenos a Madrid. Si llegando el día de mañana no existe nadie más que evacuar, no existe ninguna solicitud más que llegue de Cancillería hacia la Fuerza Aérea o al Ministerio de Defensa que requieren alguna otra acción, nosotros ya programaríamos el regreso a Chile con los dos vuelos que tenemos programados. Ah, ya, o sea, todos los aviones volverían a Chile, digamos. No es que vayan a quedar operativos por si acaso pasa algo más. Así es, así es. Todos los dos vuelos volverían a Chile. Ya, y ahí... Con dos aviones. Me imagino que esto es mucho más resorte de Cancillería y que es Cancillería la que está viendo qué Chile no sube, qué Chile no sube, pero ahí, en el fondo, también se va generando algún tipo de requisito para esto, ayudas o evacuaciones humanitarias o cualquier persona que esté en la zona de conflicto puede acceder a esto. Cualquier chileno que requiera esta necesidad se acerca al consulado que existe en Israel y ahí lo solicita y ahí es programado su vuelo. No hay ninguna limitación para algún chileno no subirse al vuelo. De acuerdo a toda la información que nosotros trabajamos con Cancillería, ellos abrieron las puertas a que todo chileno que quisiera salir de la zona pudiese hacerlo a través de las alas de las Fuerzas Aéreas. General, si todo se da como se está dando, digamos, y lo que se cumple es esto, y que este sea el último vuelo, no hay más personas inscritas, etc., ¿cuándo estaríamos viendo a los primeros compatriotas llegar a Chile? ¿Mañana? Eso es un tema... No, yo creo que mañana no. Producto del tramo que tenemos que hacer desde Madrid a Chile, pero es una cosa que va a ir en evolución. Yo ahora me podría comprometer a algo que capaz no podamos cumplir producto de la necesidad de hacer un nuevo vuelo a Tel Aviv. Por lo tanto, inicialmente, hoy día vamos a llevar... Lo que sí yo te puedo asegurar es que hoy día vamos a tratar de llevar a todos los chilenos a Madrid y ya tratar de, de acuerdo a la situación que se vaya viviendo en el lapso de la tarde del día de hoy, planificar si es que el día de mañana comenzamos el retorno a Chile y eso son alrededor de, dependiendo de la aeronave, entre 20 y el otro 28 horas de vuelo para poder llegar a Chile. ¿Le ha tocado a usted o a la FAT generar operativos así de este tipo, de esta envergadura en conflictos bélicos anteriormente o este es el plan de evacuación más masivo que han tenido que generar? Yo creo que por cantidad de pasajeros, sí, yo creo que es el más masivo, pero no sé si tú te recordarás, tiempo atrás tuvimos que hacer una evacuación de chilenos que se encontraban en Siria. Por lo tanto, no es la primera vez que nos toca participar en esto. Claro, lo que pasa es que hay más con nacionales que están viviendo hoy día en Israel probablemente que en Siria, pero de todas maneras me imagino que la complejidad es más o menos la misma cuando se da en un contexto de guerra. Al final eso es lo que se está viviendo hoy día en esta zona de Medio Oriente. Concuerdo plenamente contigo, Carla. Y ustedes desde la FAT están permanentemente preparados para este tipo de operativos. ¿Cuánto costó articular un conflicto que además general en este caso toma al mundo por sorpresa, al propio Israel? Era algo que no estaba muy previsto. Nadie logró saber con antelación, en este caso me refiero a Israel, que venía un ataque de estas características, con este nivel de agresión, etc. Y se tuvo que reaccionar muy rápido y el gobierno de Chile y ustedes desde la FAT reaccionaron muy rápido. ¿Esto cómo se articula? ¿En el fondo están siempre preparados para este tipo de emergencia? Carla, tal vez es lo que el común de los chilenos no ve de nosotros, pero parte de nuestro entrenamiento tenemos ejercicios donde practicamos planificaciones de este tipo. Por lo tanto, nosotros estamos continuamente entrenándonos en hacer este tipo de trabajo con este tipo de aeronaves, que son las aeronaves de transporte estratégico, como también con las aeronaves de combate las que tenemos en el norte y en el sur. Y si te fijas, cuando nos ha tocado reaccionar para los desastres naturales, cuando hemos tenido que trazar a nuestro helicóptero, a la zona sur, también reaccionamos en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, nosotros siempre, además de nuestro entrenamiento, siempre estamos en una alerta continua ante cualquier requerimiento que exista para nuestra ciudadanía o algún requerimiento superior del Estado que nos obligue a viajar al exterior a apoyar. Todo esto es liderado por el Ministerio de Defensa, entiendo yo, ¿no? Así es. Desde el punto de vista de la operación, obviamente Cancillería está haciendo todo lo que significa el contacto con los chilenos, ver qué persona se quiere subir al avión, pero desde el punto de vista estratégico, aquí es con el Ministerio de Defensa, en este caso la Ministra de Defensa, con quien se van tomando las distintas decisiones. Así es. Nuestra Ministra de Defensa, junto con nuestro Comandante en Jefe, son los que toman las decisiones y ellos permean la información hacia los niveles inferiores a través del Comando de Combate, en el caso de la Fuerza Aérea y la segunda brigada que se ha hecho responsable de esta operación. Pero es una línea directa a través de la línea de mando que tiene la Fuerza Aérea de Chile con el Ministerio de Defensa, en este caso nuestra Ministra. Ahora, usted me ha hablado de otras catástrofes, tragedias donde la FAT siempre está aportando, hemos visto desde, no sé, el traslado de órganos para trasplante, que es una tremenda labor, hasta todo lo que usted me decía, los incendios forestales, todo lo que significa prestar ayuda en las emergencias, que en este país hay tanto antecedente, pero eso comparado con un conflicto bélico, ¿es diferente, es más complejo cuando se trata de una evacuación de este tipo? Sin duda, porque en la evacuación uno está en una zona donde todo está funcionando regularmente, por lo tanto es mucho más simple y la complejidad se da producto de las personas que tenemos que trasladar, el cuidado de las personas, no sé si te recuerdas, en la época que estábamos con COVID, teníamos que trasladar enfermos en C-130, como en los helicópteros Black Hawk, que trasladábamos en cúpulas para poder proteger a toda la tripulación de la infección, de los infectados que estaban en ese minuto, no sé si te recuerdas, hicimos varias evacuaciones, por lo tanto, trasladar el aeronave, la complejidad va más con las personas que tenemos dentro, en el caso de ahora, la complejidad, si bien la gran mayoría de nuestros chilenos que se encontraban en el exterior están sanos, algunos tienen algunas enfermedades que los acompañan, como diabetes o alguna cosa así, y el riesgo superior es un tema de que tengan una crisis de pánico, pero en lo general, la complejidad se da por el ambiente donde se va a desarrollar la operación, que en este caso es una zona de conflicto armado, donde existen aeronaves que están volando continuamente, aeronaves de guerra, y que hay ataques continuos a zonas donde nosotros estamos acudiendo, por lo tanto, sin duda que la complejidad mayor es el tema de la planificación del vuelo, que ha sido complejo, y además, se suma, yo quiero rescatar aquí, el nivel de profesionalismo de las tripulaciones, porque estamos operando, ya llevamos casi tres días, cuatro días operando continuamente, sin parar, con descansos mínimos, y el esfuerzo es tremendo de toda la gente que está a bordo de los aviones, y ellos lo hacen con un corazón gigantesco, porque saben que nuestros chilenos lo necesitan, y el entrenamiento que nosotros hacemos día a día es para eso, para que en estas situaciones poder contar con la experiencia, la capacidad y el profesionalismo de los chilenos que en este momento son de la Fuerza Aérea de Chile que están participando. Bien, pues le queremos agradecer al general de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, Andrés Leiva, que es el jefe de operación aérea de los vuelos humanitarios que han ido a buscar a nuestros compatriotas a la zona del conflicto, gracias por explicarnos un poquitito más y darnos cuenta de toda la complejidad que tienen los rescates de este tipo, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. A ustedes también, muchas gracias, Carla. Nos vemos. 9 de la mañana con 17 minutos.